El conductor está sujeto. Especialistas listos. Ve con Dios, Colm. Fall Guy es una reflexión de mi experiencia como un performer de estupción. Vamos a darlo todo en la toma, ¿vale? Es realmente un elemento práctico para cada estupción que hacemos en el filme. Para David haber hecho esto un mensaje de amor a la manera tradicional de hacer estupciones, fue simplemente hermoso. ¿Vueltas de campana? Ya es hora de que vuelvas a dar vueltas de campana en coches en lugar de aparcarlos. El día que grabamos la campana en rola fue definitivamente el día más emocionado de haber tenido en el set. Y podría haber sido uno de los más cansados de mi vida. Si estamos haciendo un mensaje de campana en el que es un homaje a los stunt performers, ¿por qué no nos aseguramos que estamos haciendo los mejores versiones de los dos? Y tal vez que podemos romper algunos records. El record-breaking campana en rola fue hecho por Logan Holliday. El anterior record para rola de campana en rola fue 7 rola. Un gran cantidad de cosas que tienen que ir perfecto para que esto sea funcionara. Hemos hecho el primer take. Es un gran roll, pero no lo que estamos tratando de hacer. Pero tenemos una otra carrera. Hemos conseguido una calculación que nos dio 8.5 rolles. ¡Action! ¡Vamos! 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 Just an eruption of cheers. So exciting for Logan. 8.5 rolls and it was perfect. I knew I did a lot of rolls. I had no idea how many, but I had a pretty good feeling that we did it. Logan Holiday is being recognized by the Guinness World Record for most cannon rolls in a car. 8.5 cabanas y media. 8.5 cabanas y media. γ. S.O. 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 Gracias.